La Borinquena es una danza La bomba, la plena La salsa, vamos a cogerla, vamos a cogerla El reggaetón es un ritmo puertorriqueño que también tiene influencias colombianas, venezolanas, neoyorquinas inclusive de todas partes del mundo ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta? Si nace en Puerto Rico, pues se alimenta de muchos otros lugares del mundo y la salsa, la salsa nace realmente en Nueva York con influencias cubanas y puertorriqueñas pero no es directamente puertorriqueña ¡Exacto! ¡Ponme la música! Vamos a bailar la plena del coqui y todo lo que yo hago tú lo haces contigo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Todo lo que yo haga tú lo haces contigo Viajando por Borinquen en una noche serena Viajando por Borinquen en una noche serena Me encontré con un coqui bailando la rica plena Me encontré con un coqui bailando la rica plena Vuelta para la derecha Saluda al carro Saluda al carro allá arriba Saluda a todo el mundo ¡Feliz Día de los Reyes! Paso básico Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vamos a añadir un sombrero Y ahora yo te pregunto ¿Cuántas patitas tiene el coqui? Cuatro Vamos a hacer el baile de las cuatro patitas Patita uno Patita dos Patita tres Patita cuatro Brincando con el coqui Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo Vamos a ver cuál es el coqui que salta más alto A la una A las dos Y a las tres Otra vez Abajo A la una A las dos A las dos y media Y a las tres Ahora un trencito detrás de mí Paran pan, paran, paran Paran, paran, pas Trecito, trencito Paran, 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 pan Voy a necesitar la ayuda de los adultos con las palmas ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Feliz Día de los Reyes! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Solidia! ¡Salud y prosperidad! Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Agárrala, agárrala a ella, agárrala Bailando la rica plena Bailando la rica plena Guau, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí Con esta música mágica Vamos a buscar un lugar en el suelo En donde nos podamos sentar Mira, con las piernitas cruzaditas al frente de nosotros Vamos a respirar todos aquí Con los deditos aquí Deditos de nube Deditos de sol Deditos de estrellas En mi corazón Deditos del sol Deditos de pájaro Y deditos De corazón Vamos a bailar así suavecito Bajando revoluciones Que lindos se ven Los felicito Y les deseo un gran día Y ahora viene otra sorpresa Ya van a ver Yo te pregunto ¿Qué le hace falta al mundo? Amor Paz Fe Fe Amor Respirar Oxígeno Respeto Respeto Naturaleza Amabilidad Corazón Agradecimiento Mira, yo tengo una idea Quizá ustedes me pueden ayudar Porque yo soy Admirador de las palabras Y ahora yo quiero que ustedes Se volteen Mirando para acá Y me digan Palabritas bonitas con A Que le hacen falta al mundo Empezando por nuestros invitados De primera clase ¿Cuál sería una palabrita bonita con A, mamá? Amor Amor Papá Una palabrita bonita con A Amistad Alegría Árboles Amabilidad Armonía Muy bien Abrazos Amar Animales Agua Mascotas Animales Hojas Muy bien Aire Miren todo lo que le hace falta al mundo Pero vamos a empezar con una que a mí me gusta mucho Así mismo es Mira lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer esto Deditos aquí Deditos aquí Les voy a dedicar esta próxima canción Que es una de mis favoritas Y que está en mi primer disco Nos vamos en avión También está en el segundo El Trotamundo nos canta con sus amigos Es una versión que a mí me gusta mucho Porque en ese segundo disco La canto junto a Sandra Sainter Que en paz descansa También está Dani Rivera Pedro Capó Mi amiga Ana Isabel Víctor Santiago Y algo Y algo Y algo